Hola de nuevo mi gente latina, es JNC y esta vez vamos a reaccionar a Onda Sabanera y La Delio Valdés, El Campenero y obviamente de nuevo saludos a Argentina porque Onda Sabanera es de Argentina no sé de dónde es La Delio Valdés, es la primera vez que vamos a reaccionar a él pero la canción se llama El Campenero o El Campiñero, que no pusieron a poner la ñ, pero quién sabe pero sí, vamos a reaccionar a esta canción, ya hemos reaccionado a Onda Sabanera con qué personajes de Pobre Corazón y me gustó cómo se oyeron el estilo de esa canción y esta va a ser la primera vez que reaccionamos pero una canción de ellos, sí, vamos a ver qué pensamos de esta canción vamos a ver si hay subtitulos ese sonido no sé si sea de ellos o lo he oído de otra canción o no sé si fue una canción de ellos, pero yo sé cómo empezó, yo he oído ese tono no sé si sea de ellos, pero oído de ese tono no sé si sea de ellos, pero yo sé tono Yo soy el campanero, soy de la costa montante de Colombia. Ok, sí, sí, he oído esta canción y creo que es de otra persona. Ok, no sé si esta sea otra versión de ellos, pero sí, yo soy el campanero. Sí, creo que es de otra canción, sí, es de alguien más. Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa montante de Colombia. Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con el melón. Cuando llega el tren alto de mi sudan. En el baile de estos bolos. Con mi ritmo alegre con mi pelo. Y en todo el paseo baianado, me piden un paseo sabanero. Con cariño, pulo, su plástico. Para que quedan con el convento. Y siempre vamos adelante como un misionero. Se un canto de la cumbia. No canto baianado, paseo sabanero. Por el candero. Y siempre vamos adelante como un misionero. No canto baianado, paseo sabanero. Josias con el Mumgotero. determination. Yes, sir Busfer a la calonación. So Доál, folla. !!! Hey, hey. ¿Quién es la de Elio Valdés? Vamos a ver ahí, la de Elio Valdés ¿Quién sabe ese álbum? ¿Tú me dices que es ese señor el de blanco? ¿Será la banda? No sé por qué, no me gusta como hace las caras, pero me da risa a la misma vez Pero como que no, las caras que hace no, como que no me gustan Pero no sé, me da risa a la misma vez Yo creo que serán los gestos ¿Quién sabe ese álbum? No sé, me da risa a la misma vez ¡Aquí se puede ver que ser un álbum! ¡Esto es un álbum! ¡Aquí se puede ver que ser un álbum! ¡Oye! ¡Sin turno al verante como un señor... ¡Ey! 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 ¡Esa chica de los tambores de atrás! ¡Wow! También la chica de la trompeta también ¡Wow! Esa es la primera vez que veo un video que le dan tiempo el tiempo para la flauta que ponen la flauta que tenga su tiempo en la canción en el video ¡Wow! Esa es la primera vez que veo algo así Ok mi gente latina, gente de Argentina déjenme saber que piensan de este video en los comentarios Lo único nomás es que creo que la he oído, creo que es de alguien más la canción Si no estoy incorrecto, pero sí, me gustó el video, como digo, a veces simple es mejor Se ve que las dos bandas estaban disfrutando la canción Pero sí, o sea, nada malo, me gustó, yo creo que sí, la pongo tomos en la radio y nos ponemos a bailar, verdad Pero déjenme saber ustedes qué es lo que piensan de esta canción Nomás lo único que sí, no sé si fueron los gestos o las caras que me hicieron reír también Que casi no me gustaron, pero me hicieron reír y primera vez que veo un video de una canción que le dan su tiempo a la flauta Usualmente a la guitarra, a los tambores, verdad, o lo que más le dan a las trompetas Pero la flauta casi yo no he visto unos videos y usualmente casi tampoco veo muchachas en una banda Para esas dos muchachas que estaban ahí en el tambor y en la trompeta No sé si sea trompeta, o sea, no sé cómo se llama ese instrumento Pero, wow, dos mujeres en las bandas Pero sí, es JNC, los miro para el otro video Que tengamos buenas tardes, peace